Hola, bienvenidos a esta nueva clase de legislación tributaria. El tema que vamos a ver son los tributos. ¿Qué son tributos? Son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se clasifican en tributos nacionales, tributos municipales y tributos departamentales. Tributos nacionales que son de orden nacional, o sea, que están cubriendo todo el territorio colombiano. Los cuales tenemos como el impuesto de renta, el IVA, entre otros. Tributos municipales. Recae solamente en el municipio y son establecidos por los consejos municipales, como el predial, el de industria y comercio. Por último, los tributos departamentales. Son originados por las asambleas departamentales y deben ser establecidos en el departamento. Como el impuesto al consumo de cerveza, la importación de cigarrillos, entre otros. ¿Cómo se clasifican esos tributos? Se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y los aportes para fiscales. ¿Qué son los impuestos? Es la prestación en dinero o en especial que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio para cubrir exactamente el gasto del Estado o el gasto público. La característica de este gravamen es que el obligado no puede exigir ninguna contraprestación por la cancelación de dicho tributo. Tasa. La tasa se define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva del servicio público. También, quien paga esa contribución o esa tasa, tiene una pequeña retribución a que ha de beneficiar a quien lo cancela ese gravable. Tercero, contribuciones especiales en la carga, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Quien lo paga también recibe un beneficio. Y por último, los aportes para fiscales. Son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley. Afectan a un determinado y único grupo social y económico. Y se utilizan para el beneficio del propio sector. Un ejemplo de ellos, el SEDA. Cuando se pagan esos aportes para fiscales al SEDA, ellos son o ellos los utilizan en la parte de educación. Un ejemplo. Muchas gracias. 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 Gracias.